Casa Brickle cuenta con una ubicación estratégica y privilegiada, la esquina más tranquila de Brickle, desde donde se puede caminar a los restaurantes y sitios principales de moda sin estar en el medio del tráfico. El diseño del proyecto ha sido trabajado por el arquitecto uruguayo, reconocido mundialmente Carlos Ponce de León. Este tipo de edificio permite que los residentes no pierdan tiempo valioso en un elevador o en una estructura de parking interminable. En la mayoría de los condominios, la piscina y el entretenimiento se encuentran los primeros pisos. En Casa Brickle, el rooftop se convierte en el corazón del mismo, permitiendo el uso de más espacio, más horas de sol y más zonas verdes. Eso es Modern Living. En Brickle, vivir de forma activa no es una opción, más bien es algo natural. El tipo de zonificación sociocultural, clima perfecto y mentalidad joven, abren la puerta a infinitas posibilidades. Casa Brickle pretende ser resultado de una visión, una combinación de corrientes arquitectónicas, arte, calidad y naturaleza. Quédense junto a mí, porque seguimos con más Miami, desde esta hermosísima ciudad.